Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Siguiendo en tierra con el dedo, otra vez, Espíritu Santo, sé que no harás, porque eres fiel. Cuando todos te alabandones, te harás, sin pedirte explicaciones, Dios te sanará, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. Siguiendo en tierra con el dedo, otra vez, Espíritu Santo, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. Oh, madre mío, estoy cansado de andar y de andar. Espíritu Santo, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. Espíritu Santo, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. Espíritu Santo, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. Espíritu Santo, sé que lo harás, porque eres fiel, escondíame. En la vida, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. El alivio de nuestro dolor, el consuelo de nuestra aflicción. Es tu mano la que enjuaga nuestras lágrimas. Como sabedores, que ninguna de ellas está en tierra. Agradecidos, agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí que puedan adorar al Señor un minuto? Y pasaremos a participar en los símbolos del Señor. Te lo vamos a agradecer en este minuto. Agradecerle al tiempo vivido. Nunca te dejó en el camino. No podrás levantar los puños contra Él. Si alguna vez nos levantaste, no te preocupes. Él tiene sentimientos de Padre. Y a veces entiende el enfado de los hijos. Bueno, pues... Estoy cansado de andar y de andar En tu presencia encontraré la unidad En mi teneré y sanaré Cambia mi nombre y mi forma de andar De lo que fui no me quiero traer En tu presencia encontraré la unidad En mi teneré y sanaré Estoy cansado de andar y de andar En tu presencia encontraré la unidad En mi teneré y sanaré Te siento En mi despertar En mi caminar Confiado porque tú me guardas En mi despertar En mi despertar Te veo En mi caminar Y te veo Confiado porque tú me guardarás Confiado porque tú me guardas En mi despertar Es una buena tarde Es una tarde Es una tarde En mi casita